¡Ajá muchachos! ¿Listos pa' arrancar? ¿O tienen miedo? ¡Qué miedo ni qué hijo de puta! Usted sabe que nosotros para atrás, ni pa' agarrar impulso. ¡Entonces súbanse y vámonos! Y para mi amigo, Luis Aníbal Acevedo, el jaguar de su... ¡Aquí comienza la historia del duro cartel de la costa! Salieron de Valledupar con un cargamento de droga, iban con rumbo a Bucaramanga, donde entregarían la droga. Pero un reten que se encontraba, en las jaguas de Ibirico. Le hicieron señal de pares, les importó un comino. Paramos en Bucaramanga, donde llevamos el pedido. Y ahí comienza el problema. Se les pegó la patrulla. Por pocinas les gritaba, que tengas están rodeados, pero los narcos respondían. Muertos antes que atraparnos. Y con ustedes, Javier Orozco y su chico del corte. Y en Pailitas están San Castro y Trino Remorina. ¿Cómo la ven? Entre Curuman y Pailitas, el ricotero volaba. Era el batallón cuarenta, detén grase y no hagan nada. El cartel se detenía, y del carro se bajaba. Se enfrentaron a balazos. Lo golpeado se escuchaba. Granadas también sonaron. Y el cartel muerto quedaba. Del gran cargamento de drogas. No se volvió a saber nada. No se volvió.